Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa. Y hoy me acompaña mi querido Artemio Sánchez. ¿Cómo estás, Artemio? Bien, Chanique. Te mando muchos saludos. Me da mucho gusto verte. Y estamos felices de la vida ya aquí, preparados y listos para toda la información en Chanique en Fórmula. Gracias, mi amor. Y bueno, quiero decirles que ya ven que hay una bronca terrorífica entre Laura Zapata y Yolanda Andrade. Porque Laura Zapata, según Yolanda, se la ha pasado atacando a Yolanda. Y luego salió esto de que en algún momento Laura Zapata dijo que todos los mexicanos éramos unos flojos. Y entonces Yolanda le contestó que floja a ella, que se pusiera a trabajar porque había vivido hasta ahorita de los 3 mil dólares mensuales que le mandaba la abuelita Talía. En fin, se armaron de palabra las dos. Laura Zapata llegó a decir, si algo me pasa, es culpa de Yolanda Andrade. Y Yolanda Andrade dijo, si algo le pasa, es culpa de ella, por hocicona. Pero Alfredo Adame ya se metió en esta bronca y esto es lo que dijo. ¿Qué le puedes creer a Laura Zapata? ¿Qué le puedo? Pues yo prefiero que... Y que sean mediocres y que sean todo, a que sean alcohólicos, drogadictos y autosecuestradores. Me importa. Además, lo que diga esa señora me viene valiendo un cuete. No tiene ninguna credibilidad, no tiene ningún valor, no tiene absolutamente nada. O sea, es una tipa escandalosa. A Yolanda Andrade la amo y la adoro porque es auténtica como yo. Y claro, le contestó, pues se le acabó la pensión de Thalía, ¿no? Se le acabó la pensión a esta tipa ridícula y mantenida y peleonera. Y que ya no sabes para dónde, o sea, para dónde. Esta vieja decrépita ya que la saquen de la televisión. Thalía, Thalía, por favor, ya tírala de a loca. Tú sabes que esta tipa no te cae bien, que tu mamá la vomitaba. Entonces, Thalía, por favor, no tengo el gusto de conocer a Thalía. Creo que la vi dos veces en mi vida en algunos eventos de Televisa. Por favor, ya mándala por un tubo. No le contestes nada ni le digas nada ni absolutamente nada. Tu marido, Tommy Motola, al cual los estafó y les sacó dinero y durante años les estuvo sacando dinero. Ya no le hagan caso. Bueno, realmente se me hacen unas declaraciones fuertísimas. Mucho. Con acusaciones fuertísimas. Sí. Además, tú no le puedes decir a una hermana que su mamá la vomitaba. O sea, realmente es un tema demasiado doloroso. Como para decir eso y decirle a tu secuestradora, bueno, ya se me hizo muy duro. Bueno, eso es lo que dijo Alfredo Adame, que ya sabemos cómo es. Entonces, yo lo que le digo a Laura Zapata es, Laura, si tú buscas bronca con personalidades del tipo que, con las que les buscas broncas, entre ellas de Alfredo Adame, o sea, no vas a salir bien porque el que mete la mano en el lodo se embarra. Ni modo, no hay ni otra. Pero bueno, cambiando un poco de tema y yéndonos al tema de Eugenio Derbez, ¿por qué entrevistan a Mauricio Ockman? Mauricio Ockman ya ni está con Aislin. No entiendo. A ver, pláticanos. Así es. Bueno, pues es que se lo encontraron y le preguntaron, porque acuérdate que se dijo que Aislin estaba muy molesta con sus dos hermanos, con Badir y con José Eduardo, porque lo habían llevado el papá a estos juegos donde se lastimó, pero esto fue lo que dijo, porque bueno, pues es su ex suegro. A ver, ¿qué dijo Mauricio Ockman? Estoy en contacto con Ais siempre, todos los días, todos los días. Nos vimos ayer después de con la bebé, con Kai, todo. ¿La nota es tranquila? Todos los días, sí, está tranquila, todos están tranquilos, todo muy bien, mucho amor y mucha fuerza para la recuperación. Sí, 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 claro, ahí estuvimos en contacto y pues le mando mucha fuerza, mucho amor y ahí vamos. Ahí ya se está recuperando y ahí va bastante bien, muchas gracias a todos. ¿No se sabe que ha de ser difícil para él el hecho de estar muy activo en un momento de su carrera profesional? Sí, pues ahorita hay que mandarle mucha fuerza, mucho amor, que se recupere pronto. Ni idea, yo la verdad es que los veo muy bien a todos y cuando convivimos, pues muy bien, la verdad. Bueno, pues es que aquí lo que él dice es que sí, pues se llevan bien, pues fue un accidente, fue alguien que nadie quería que sucediera y pues de modo así pasan las cosas de repente, Shani. ¿Qué se le va a hacer? Tienen que hacer muchos meses de recuperación porque obviamente se destrozó completamente el hombro. No, pero ese no es el tema, Artemio. El tema es de que le preguntaron que si Aislin está enojada con Badir por llevar al juego, que es una pregunta muy boba, porque todos hemos visto todos los días fotos de Aislin con Badir. Que se fueron juntos a la pelea del canelo, que se fueron juntos al no sé qué premio. Todos los días se van juntos como pareja. Como él no tiene pareja, ya tampoco. Pues se van haciéndose compañía. Entonces, ¿qué pregunta más, Boba, de que si está enojada con Badir? Claro. ¿Verdad? Cuando todos los días se va a con Badir a todos los eventos. Pero bueno, ¿qué te digo? Cada quien que pregunte lo que quiera. Pero que no pregunten cosas tan obvias. Y bueno, tú nos ibas a platicar de Alejandro Speicher, este guapérrimo que fue primero novio durante cinco años de la hija de Amparín Serrano, que en paz descanse por ese accidente terrible en su casa. Y después fue novio de la española esta muy famosa y después de la ex de de Mike Anthony. ¿Y ahora qué? Pues nada, fíjate que ahora aparece en estas fotografías con este chiquitrini. Porque la verdad es que, bueno, el chavo tiene un cuerpazo impresionante. Es muy alto. Tiene una una cintura espectacular. Pero bueno, pues ahí aparece con este. Pues sí, sí está. Sí está chiquito. Se está tapando. Está con un perrito ahí muy grande. Y pues sí se ve guapísimo. La verdad es que tiene el chavo. Se ve que le echan muchas ganas al ejercicio. Mira, ahí está. No, hombre. Y está enseñando paquete y todo. Está muy padre la fotografía. Qué lástima que las pusieron en blanco y negro. Pero bueno, las quisieron hacer como muy artísticas, ¿no? No, no, no. Es que son para una revista. Son para la portada de una revista. Se las hizo un fotógrafo que hace fotografías blanco y negro. Pero sí, no era necesario que nos enseñara su cuerpo teniendo una erección. Sí, no, no, no. Pero es que también ya es lo que venden muchísimo. Les gusta. Es que ¿sabes qué pasa? Que están tan chiquitos que te ajustan de una manera en la que todo se va para adelante. Los trajes de baño. Ajá, el traje de baño. Es que lo que se nos olvidó decir es que estaba modelando un traje de baño que es como un mini bikini. Sí. Y más chiquito que cualquier tanga que use ninguna actriz. Digo, esta moda ha querido salir desde hace bastante tiempo. Pero en general no ha pegado a los hombres. En general, hombres no les gusta salir enseñando todo el paquete. Pues no, porque no dejan ya nada a la imaginación. Muchos prefieren el boxer clásico de traje de baño. Ya sabes, el short. Pero bueno. O aguado. No, pero lo aguado para que no se te note el paquete. Pero sí se agradece que lo haya hecho porque se ve muy bien, la verdad. Tiene buen paso. Se ve muy guapo y aparte está muy joven. Lo puede hacer. Mira, con todo respeto, esa foto yo la veo un poco muy... Como para que le guste a los gays. Sí, claro. Como para que le guste a las mujeres. Sí, sí, sí. Pero acuérdate que los gays somos un mercado muy fuerte y somos los que consumimos ese tipo de producto. Exacto, exacto. Ahí tienes toda la razón. Esa vía bien a quién se dirigía. Tienes toda la razón que lo siga haciendo. Esto va a salir en la revista Icon, que me imagino que le dijeron, tú piensa en cosas muy sexys para que tengas la elección, para que en ese mini bikini, mini tanga, se te vea todo. Pero pues a las mujeres eso como que no nos llama tanto la atención, la verdad. Como que dice, ¿por qué hace eso? La verdad. Pero bueno, nos quedan unos segundos y nosotros nos vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos. No se vaya con esta historia del caníbal, del caníbal de Hollywood. Bueno, pues hace unas semanas platicamos que salió el documental The House of Hammer, que es la historia del caníbal Armie Hammer, este guapísimo millonario actor de Hollywood, que fue acusado por muchísimas mujeres de que les metía cosas por los orificios, que las mordía, que les arrancaba pedazos de carne y que se anunciaba incluso en Facebook y en Instagram buscando mujeres que les gustara el sadomasoquismo y que el canibalismo. La esposa, que se llama Elizabeth Chambers, duró 10 años con él y se separó después de todo este escándalo que salieron miles de mujeres. Después de 10 años y después de dos hijos y cuando la entrevistaron y le preguntaron por qué no saliste en el documental del caníbal de Hollywood, ella dijo, por respeto a mis hijos, pero yo viví un infierno. Perdón, si viviste un infierno, ¿por qué te quedaste ahí 10 años hasta que no salió todo a la luz? Ahí cuando salió que la engañaba por FaceTime, con miles de personas, con puras desconocidas, que las mordía, que les hacía, que se las comía, o sea, ahí se separó. Entonces, si era tal infierno, ¿por qué duró 10 años por la lana? No, no se explica uno. No se explica uno. Sí, realmente, si no, imagínate, pues seguiría con él. La verdad, si esto no se hubiera sabido, seguiría con él. Pero qué terrible situación. Ella lo que comenta, y lo vi es que en algún momento ella fue alejada a los niños a la escuela, llegó a la casa y que vio ciertas actitudes, que fue la primera vez, dice ella, que se dio cuenta que él hacía ese tipo de situaciones a los masoquistas. Ay, por favor. Que son terribles. Después de 10 años, un día lo vio y se dio cuenta exacto cuando lo empezaron a denunciar. Claro que no. Es lo mismo de Shakira. Shakira, su amor sagrado, que dice que tenía por Piqué, por quien dejó todo para irse a Barcelona, y puso en alto su carrera para tener a sus hijos, que es lo primero. Sabía perfecto de las engañadas de Piqué, porque han sido demasiadas. Pero exactamente lo dejó cuando él ya se dejaba ver con su novia de 24 años, que tiene la mitad de edad que Shakira, y cuando hasta además ya había rumores de que ella estaba embarazada. Lo que pasa es que es panzona, que no está embarazada. Pero ahí de pronto se separó de él y ahora habla maravillas de él. Dicen que este es un truco de Shakira para que precisamente Piqué la deje llevarse a los hijos a Miami. Pero bueno, a ver si la deja. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es una pelea muerta. Sí, exactamente. Oye, pues dígate que... Oye, nada más rápidamente les quería decirles a Alma Hayek que felicitó a su hija Valentina Paloma porque cumple 15 años. Le dijo, es un orgullo ser tu mamá, etcétera. Te adoro, 15 años. Lo que no dijo es, teniéndola los billones que tiene el papá y los millones que tiene Salma, qué tipo de fiesta le va a hacer de 15 años. Porque estoy de acuerdo que 15 años para mexicanas y Salma en mexicana tira la casa por la ventana. O sea, ten deudas, ten drogas. Pero bueno, no ha dicho qué tipo de fiesta y tampoco nos va a invitar. En Francia, pues son diferentes. Pero imagínate lo que me impresionó, Shanique, es darme cuenta de que Salma es millonaria. Tiene una fortuna de 200 millones. Pero el marido, que es el dueño de las marcas más importantes de glamour del mundo, tiene una fortuna de 700 billones, Shanique. Billones de dólares. Pero eso ya lo sabíamos desde que Salma se casó con él perdonando lo que al mismo tiempo tuvo con la modelo inglesa un hijo que tiene la misma edad de Valentina. Exacto. Bueno, pero con esas fortunas sí puedes perdonar esos pequeños detalles, la verdad. Es nada. Depende, depende. Oye, pero platícanos qué pasó con la hija de Julio Preciado. Oye, fíjate que la hija de Julio Preciado, ay, no, qué bárbara. Otra vez se metió a la plancha y le hicieron varias cirugías y vamos a ver qué nos cuenta porque yo creo que ya es una obsesión de parte de ella porque ya son tantas cosas que se ha hecho. Pero bueno, pues vamos a ver qué nos dice Juliana Preciado, la hija de Julio Preciado. Esperante, perdón, la verdad, no me ha dolido nada. Yo me lo esperaba peor. Y miren, háganme cuenta que lo que muchos me han preguntado, bueno, de mi círculo cercano o cuando me visitan o algo así, de que, ¿cómo tiene la cicatriz? Oigan, la cicatriz no es a lo largo de la pierna. O sea, ni se ve porque está como así pegada a la de esta, pues. Ay, miren. Y me hagan de cuenta que ustedes piensan, bueno, muchos piensan que la cicatriz va así, ¿no? Aquí en la entrepierna. No, la cicatriz va aquí, pegadita aquí. Entonces la cicatriz casi no se nota y más con el tiempo se va disminuyendo. O sea, va pegada así. Ya tengo varias. Tengo la del brazo, me recorté el brazo también, pero casi no se me ve la cicatriz. Abdomino, bubis, biche, papada, otra abdomino, la 360 que fue la última que me... Yo soy la persona que más te va a decir opérate. O sea, yo a todo mundo que lo veo, digo, ay, se debería hacer esto. O sea, pero no se lo digo, no creo en inseguridades, pero en mi cabeza, como que a todo mundo opero en mi cabeza. Pero ya estoy loca yo, pues. Pero sí, sí las recomiendo mucho. Bueno, pues mira, ella que realmente sí tenía una gordura muy, muy, muy grande. Ahora con estas operaciones, pues sí la vemos mucho más delgada, se ve guapa, pero pues ya que le pare, porque ya es que mira, ya cuando no lo paras a un tiempo límite este tipo de operaciones, llega un momento en que te comienzas a deformar. Entonces, pues qué bueno que se hizo lo que se conoce como el jalón de medias, que así lo conocen vulgarmente, que es quitarte la grasa de la entrepierna. Y bueno, si no se nota, porque pues les quedan las cicatrices en la ingle. Y pues sí se ve guapa, se ve bien, pero ya que pare, ya que no se haga nada más. Pero no, no fue lo de la grasa, no fue el que se quitó la grasa, al contrario, ella bajó tanto de peso, no sé si fueron 50 o cuántos kilos, que la piel de la pierna se le cayó y también la de los brazos y también la de las papadas y la cara. Entonces tuvieron, tuvieron no que quitar la grasa, sino que recortar todo ese pedazote de carne que le sobraba para que se pegara al músculo. Y bueno, como dice, que ella opera todos en su cabeza, ay no, que va a reír. Y eso cuesta una fortuna, no creas que... Aparte de la hospitalización y todo, cuesta una fortuna, ¿de dónde saca tanto dinero ella? Porque ella, ¿qué hace? Porque Julio Preciado, Julio Preciado, nada más lo vemos una vez al año que sea en Julio, anunciando Julio Preciado, o no es él, o me estoy equivocando. No, Julio Preciado, acuérdate que es un cantante de Sinaloa, que es muy exitoso, que estaba en una agrupación que no me acuerdo cuál era, pero genera mucho dinero porque sigue siendo... hace muchos conciertos, a su papá. Ah, bueno, entonces seguramente él se los paga. Mira, si él se los paga, bueno, pues sí, para que se vea linda su hija. Oye, pues quiero decirles que finalmente ya supimos qué es lo de lo que se operó Leti Calderón, porque decían, se operó por ahí un silencio, así tipo como cuando lo de Eugenio Derbez, de que tuvo un accidente muy delicado, pero nadie sabíamos si le habían dado balazos o qué le había pasado, finalmente dijeron que era ese accidente estúpido, pues ya finalmente Leti Calderón habló y dijo esto, que de esto lo operaron. Ya venía con una serie de síntomas bastante incómodos, como pues no poder comer tomate, picante, café, té, no podía comer ya nada y todo lo que comía me provocaba como acidez, me sentía mal, me ardía la garganta, me dolía el estómago, la boca del estómago, etcétera, unos síntomas bastante incómodos, dormía con tres almohadas, en la noche obviamente se acrecentaba todo esto, no era vida, entonces decidí, obviamente ya estaba con el doctor y haciéndome varios estudios y el doctor ya fue cuando me dijo que pues sí, era candidata a operarme de reflujo, biliar y hernia, ya tal. Fue una operación importante, no grave, no de urgencia, no, sin mayor complicación de nada, pero que sí era necesaria y ahora ya me permite comer mucho más cosas, ya no tengo esta sensación de que se me regresaba la comida, ahora que que me operé estuvo todo el tiempo conmigo cuidándome, protegiéndome, llevaba al baño, me traía mi agua, me tomaba la presión, no, no, es un hombre, los dos, los dos, la verdad es que los dos, pero pues sí, Luciano además que tiene el conocimiento porque le di un curso de primeros auxilios y siempre ha estado muy pendiente de mí. Bueno, pues ahí está, es una operación bastante sencilla, no es grave, no es mortal y pues creo que el 70% de la gente tiene reflujo, pero pues algunos lo tienen mucho más fuerte que otros tanto como para operarse, ¿verdad? Y pobre de Leti porque como dice que ya tenía que dormirse sentada, es súper incómodo porque yo conozco gente que padece lo mismo de la hernia y tal y es incómodo porque no estás a gusto ni sentado, ni parado, ni dormido, Shani. Qué bueno que se operó y que ya está bien. Sí, y qué bonito lo de Luciano. Sí, claro, pues la cuida, es su mamá, es su mamá y qué bueno que está pendiente. Antes de irnos rápidamente lo de Arturo Carmona. Oye, fíjate que su papá lo había operado. Quieres rápido lo resumo, al señor lo operaron de un marcapazos y en un restaurante se cayó y no lo pueden operar, se rompió la cadera porque está porque está muy anticoagulado por el marcapazos, pero en unos días ya lo van a operar. Nos damos un corte y ya volvemos. Bueno, es un gusto y un placer y un honor recibir aquí a mi querida Gaby Carrillo que está hermosa. Acaba de salirte de bañar y vean qué hermosa te ve. De verdad que tú ni filtro necesitas, siempre te vas a ver jovencita. Hola Gaby Carrillo, ¿cómo estás? Hola Shanique, hola Artemio, pues estoy muy contenta, muy emocionada, muchas gracias, tú también eres bellísima, hermosa, divina y tienes un corazón precioso y pues sí, estoy muy emocionada porque hoy estrenamos el programa de Noche de Reinas que se transmitirá por Bandamax a las 7 de la noche, entonces vamos a estarnos presentando todos los jueves y pues me siento como pues nerviosa pero feliz de que ya este bebé va a nacer. Ay no, qué increíble, son tres conductoras que hoy y todos los jueves a partir de hoy y se llama ¿cómo se llama algo de Reina? Noche de Reina se va a llamar Noche de Reina y vas a salir con corona tipo la Reina Isabel No, 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 es como guapísimas obviamente nos tenemos que ver bellas porque pues las reinas siempre se tienen que ver bonitas y pues es para hablar de, es un podcast de hecho es el primer podcast que se va a hacer por Bandamax entonces vamos a estar en todas las multiplataformas digitales en donde la gente elija su favorita y nos van a poder también escuchar entonces no nada más es un programa para los televidentes sino para la gente que no puede verla porque están trabajando o algo así la pueden escuchar más tarde o después en sus casas pues en una de las plataformas entonces está bien padre porque pues vamos a hablar del regional pero desde un punto de vista más femenino de lo que está pasando con las reinas hoy en día en el regional porque hay muchas mujeres maravillosas que están empezando su carrera o que ya tienen una carrera maravillosa como Ana Bárbara y cosas así entonces vamos a hablar mucho de las mujeres Ángela Aguilar Ángela Aguilar la que está trayendo el regional de nuevo a la moda pero cambiando tres segundos de tema nada más un minuto quiero decirte que anteayer me acordé de ti porque cuando lo del sismo cerraron el puente que va a Bosque Real en lo cerró Adrián Rubalcaba el presidente municipal que fue tu novio mucho tiempo y que yo los conocí prácticamente juntos y me encantaban eso ya fue hace mucho pero dije ay mira el novio de Gaby sí sí hace mucho le mando un abrazo enorme que hace un gran y maravilloso trabajo y una labor increíble en donde pues él está en Guajimalpa y pues le mando un abrazo gigante Adrián también pero ¿se sigue llamando los dos? sí 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 es mi amigo lo quiero mucho es una persona que siempre va a estar en mi corazón pero de otra manera de una manera de amistad de amor de cariño entonces lo estimo mucho y pues obviamente le deseo el éxito y el triunfo que él se merece porque él hace muchas cosas muy buenas por la gente entonces sí se merece cosas bonitas también para él así es y bueno dinos una cosa mi querida Gaby Carrillo ¿con quién empiezan hoy ustedes las reinas del regional a quién van a entrevistar a quién van a tener en vivo de 7 a 8 de la noche hoy hoy nuestra primera invitada va a ser Ingrid Lásper que es obviamente una conductora también de Banda Max que sabe del regional híjole es una enciclopedia del regional mexicano entonces va a estar con nosotros ella también obviamente está muy metida en esto y ella es nuestra primera invitada en donde pues nos platicará sus anécdotas nos platicará sus cosas porque el programa se trata de eso no nada más de entrevistar o ver a la gente como Julián como Edwin también se trata de ver las que están detrás porque hay muchas mujeres que son las managers que son las que están detrás de ellos y la gente no las conoce entonces está padre también conocer a esas mujeres que están ayudando y que son la cabeza a veces de muchos de nuestros cantantes del regional bueno cuando entrevistes a Ángel Aguilar o a Edwin por favor levanto el dedo levanto el dedo me tienes que invitar porque de verdad que los amo locamente y no sé cómo se puede llegar a ellos porque ya están muy inalcantables pero me parece una aventura increíble que empieces con esto y también me acuerdo de otra de otra anécdota que me contó Gaby Carrillo a ver si todavía la recuerdo bien que ella y sus dos hermanos los tres viven en el mismo edificio se compraron cada uno su departamento para no estar juntos pero para estar juntos y cuidarse entre los tres sí exactamente ay Shanique tienes muy bonita memoria qué bárbara impresión sí vivimos aquí juntos y no revueltos cada quien en su departamento pero nosotros somos una familia muy unida somos somos cuatro hermanos y tengo otros dos hermanos más de parte del esposo de mi mamá y somos muy unidos todos la verdad es que siempre estamos apoyándonos en todo momento somos una familia muégano entonces obviamente el que se case conmigo ni modo tendrá que soportar a la familia muégano si se quiere casar conmigo se casará con mi familia también pues sí cuántos hermanos tienes en total entonces en total somos siete porque tengo también otra hermanita de parte de mi papá que en paz descanse en Cuautla entonces somos siete hermanos somos una familia muy grande ¿y todos están juntos? ¿todos están juntos todo el tiempo? pues más nosotros cuatro o sea los que vivimos aquí en el edificio y mi hermana de Cuernavaca que trabaja en Televisa ella viene se queda aquí en la casa unos días por la semana para irse a trabajar porque ella vive en Cuernavaca entonces nosotros cuatro somos inseparables están mis otros dos hermanos que pues también somos también muy apegados pero ellos como no viven junto acá pues ellos tienen también sus cuentas y nos vemos por lo menos uno o dos veces al mes nos vemos y con mi hermanita la chiquita pues no la veo tanto porque pues vive hasta Cuautla pues con su mamá y todo esto entonces pues no tengo tanta ¿cómo se dice? tanta comunicación en ese aspecto con ella pero siempre estamos al pendiente de ella oye Gaby ¿tienes ahorita novio? no ando solita ando feliz bueno galancito y así pero si tienes entonces muchos pretendientes porque siempre has sido de muchos pretendientes Gaby pues pretendientes siempre van a haber ¿no? pero uno que te robe el corazón pues ahí anda ahí anda pronto vas a tener novio pronto vas a tener novio seguramente seguro seguro no 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 tiene nada que ver con el medio pero verdad que no hay nada peor que que ser actriz y tener un novio actor porque dos de vos no caben en un mismo clóset ¿es verdad? o eso es una anécdota nada más pues mira yo nunca he tenido novio actor antes me cerraba la idea de decir ay yo nunca voy a tener un actor pero hoy en día digo ¿por qué no? ¿por qué no? si llega alguien a mi vida y me gusta y nos compaginamos y todo ¿por qué no? entonces la verdad yo creo que si es difícil no te creas estar en un medio en donde pues no tenemos tiempo no tenemos vida y de repente el de afuera no te entiende igual entonces sí es un poco difícil pero pues la verdad es que tampoco es imposible pero siento que alguien del medio igual y sí te entiende más pero no lo he tenido pero a lo mejor puede pasar eso que dices puede ser que ¿por qué él tiene trabajo y yo no? ¿por qué a él le va mejor que a mí? puede pasar yo no sé porque no me ha tocado pero pues ya cuando me toque te cuento oye y sobre sobre por ejemplo cuando tienes un novio que más joven ¿qué opinas de eso? de tener un hombre un novio jovencito ¿por qué no? que es la moda ahora ¿por qué? así como dirían ¿por qué no? la verdad es que todos somos libres de escoger a la pareja que queramos si puedes si es joven pues si te enamoras de alguien más joven ¿por qué no? o sea la verdad es que yo creo que en el amor no hay edad siempre hay como ese machismo de ay qué feo hacerle una mujer grande con un jovencito pero por qué no se ve feo un hombre grande con una jovencita si al final de cuentas es lo mismo estamos de acuerdo bueno Marc Anthony le lleva 30 años a su novia Juan Osorio le lleva 30 años a su novia y todo el mundo dice qué bonita pareja y todavía ellas Alexis Ayala también y todavía todo el mundo dice ay ojalá y le haga el favor él a ellos a ellas de casarse imagínate y por qué nosotras como mujeres no podemos tener a alguien más joven entonces yo estoy en contra de completamente esa mentalidad y yo apoyo a la gente que si quiere andar con alguien porque se enamoró pues está padre está increíble pues cada quien tiene su gusto pero si tú tuvieras un novio 30 años más joven tendría que ir en maternal no importa estaría yo robando todo su colágeno por qué no o sea siempre hay que mantenerse joven y guapas tendría dos años de edad del chamaco o sea dos años no cállate ni Dios lo quiera no tampoco tan chiquitita no mayorcito de edad no inventes no unos 20 todavía está de o sea 25 30 o sea sabes pero ya arriba de 18 no 10 es que ya también eso es un bebé no o sea como que ya es como ay si estás cambiando el pañal pero ya de 25 para arriba sí de 25 para arriba sí sí para mi edad a lo mejor no sé oye Gaby invita a todo el público a que vean hoy tu programa que hoy se estrena te felicito mucho me da un gusto inmenso por ti eres un amor te amo invita al público por favor muchas gracias Chanique muchas gracias Artemio quiero invitar a todo el público a que no se pierdan este gran programa este gran estreno hoy a las 7 de la noche por Banda Max síganos en nuestras redes sociales estamos noche de reinas punto Banda Max para que nos puedan ver somos un podcast un programa tres conductoras somos unas reinas y queremos que ustedes nos escuchen eres una reina gracias por tomarnos la llamada te quiero mucho y no dejen de ver a estas reinas hermosas en el regional nos damos un corte y ya volvemos bueno pues a prácticamente casi un año del asesinato vil y cruel de Octavio Caña el actor que tenía 22 años cuando lo asesinaron el 29 de octubre del año pasado la familia acaba de dar un comunicado en el que dice que acaban de agarrar a un policía de Cuauhtitlán Nizcali a Leopoldo N que es el probable que hay todas las pruebas para para decidir que si es uno de los culpables del asesinato el otro culpable está prófugo pero ya lo están buscando a través de él entonces bueno esto es un un respiro para la familia de Octavio Caña que apenas tenía 22 años Artemio nos ibas a hablar también de otra cosa que es alegre y triste si una nota bonita fíjate que Claude Kardashian ya tuvo a su bebé y se filtraron estas primeras imágenes acuérdate que a ella pues la abandonó el novio por irse con otra mujer que conoció entonces es madre soltera pero de qué hermosa está la criatura por las imágenes que apenas acaba ya de salir allá en Estados Unidos en el internet felicidades a Claude Kardashian bueno ya nació el bebé pero como que siempre te quedas con tristeza de que de que por estar embarazada te ponían el cueno con una no embarazada y te dejan y se van con la que te engañaban y tú tienes al bebé sola pero bueno vamos a algo más alegre quiero darle la bienvenida a mi queridísimo precioso Daniel Herrera el pianista y compositor quien este jueves más bien de este jueves de noche el 29 de septiembre va a tener un show muy bonito en satélite pero mejor que él nos lo diga hola cómo está Daniel Herrera te extraño tu piano por mil razones quiero contarles la linda historia de una mujer la que sus labios eran tan dulces que cada beso parecía miel como estas queridas Chanic feliz de verte yo y yo fascinado de que tú siempre me abras las puertas querida amiga porque voy a tener una impresión después de un buen rato sin estar en la Ciudad de México he insidido al satélite pero toda la gente que está cercana va a poderse llegar un lugar muy lindo que se llama Barítonos y está fascinante tiene un excelente piano y ahí voy a hacer una noche de descarga con una excelente cantante que se llama Carlos Ramos ella va a estar invitada mía voy a hacer unas grabaciones porque te voy a dar una sorpresa muy linda pronto que en cuanto esté te voy a llamar personalmente a tu casa para que sepas ay que lindo Daniel me da tanto gusto Daniel Herrera este gran pianista compositor y cantante recuerden que es de hoy en ocho el veintinueve de septiembre jueves en el Barítono en Ciudad Satélite a partir de qué hora a partir de las ocho y media de la noche ya pueden estar ahí mi concierto va a empezar nueve y media pero a partir de las ocho de la noche ya pueden estar compartiendo y voy a estar un buen rato y tengo sorpresas lindas tengo una cantidad de canciones que te van a a encantar al público le va a encantar porque son muchos temas nuevos muchos ay a mí me encanta toda tu música nada más tengo una pregunta mi querido Daniel Herrera pianista y compositor porque quiero decirles de que él es cubano llegó a México de repente en un show llegó una señora y le dijo quiero presentar a mi hija quiero que vengas a Chiapas a mi hotel y que cantes una canción y se acabó casando con la hija de la señora y se fue a vivir a Chiapas pero ahorita que le hablé le dije estás en Chiapas en tu casa saca el piano y me dijo no estoy en Chiapas en un hotel no me digas que ya te separaste no claro que no estoy en el hotel de Lucy desde desde la familia de Anini este hotel misión que siempre me acoge con mucho cariño pero resulta ser que hoy tengo otras reuniones aquí con algunas personas y vine para el hotel estoy en la oficina de Lucy de hecho ella está por ahí cerca ah pero sin piano que pasó Lucy como me lo pones lo hubieras puesto en una de las suites y con piano no deja que como se llama esto que te oiga que te oiga se va a dar cuenta de que yo le dije mami porque no preparamos allá el piano pero no el piano blanco está zafada la maquinaria y por eso no lo tenemos y como ella pero con tu piano con el tuyo con el que llevas a todos los programas con el teclado claro tú sabes lo que voy a hacer que por ausencia de este piano en cuanto pase el concierto voy a hacerte un programa entero cantándote todas las canciones desde aquí me lo promete te lo prometo tú me dices y yo lo hago en cuanto me digas lo hacemos con el teclado porque lo que hacemos con Daniel Herrera cuando está conmigo es que yo le yo doy la nota de espectáculos y sobre el tema de la nota él canta una canción por ejemplo ahorita que dimos el del engaño que dejaron a la Chloe Kardashian engañada este que nos hubieras cantado dice tú te acuerdas de este cantante este compositor maravilloso justamente chaponejo voy viviendo ya de tus mentiras sé que tu cariño es sincero sé que mientes al besar sé que mientes al decir te quiero me resigno porque sé que pago mi maldad de hierro wow entonces así nos echábamos todo el programa nota canción nota canción y las tenía que agarrar al aire a todas les decía una canción extraño de esto porque era como un programa de espectáculos cantadito así es así es así es pero ya lo haremos ya lo haremos ya hay más tiempo cuando tú me digas le metemos caña y lo hacemos muerto de risa ojalá tú puedas ir muerto tus compañeros porque va a ser una noche muy linda te repito que en el periodo de la pandemia compuse mucho Chanique pero mucho y muchas de estas canciones me las va a estrenar Charo Ramos esta extraordinaria cantante que ella normalmente hace temporadas en el parítono y entonces yo hago la primera parte con todas las canciones que he compuesto en este tiempo y acto seguido ella va a hacer una media hora junto conmigo y yo cierro con las canciones de siempre del feeling de José Antonio Méndez por Tío de la Luz Armando Manzanero todos los garantes de México de Cuba y del bolero de Hispanoamérica así que esto esto va a ser el jueves 29 de hoy en 8 desde las 8 de la noche en el barítono en plazas cerca de plazas satélites ¿no? ahí muy cerca de plazas satélites en el póster que está en todas las redes sociales está la dirección yo la ¿cómo se llama esto? la tengo aquí y la puedo dar aire en este momento si tú me lo permites claro la dirección del del lugar que es le repito un lugar esplendoroso es mira C circuito centro comercial número 7 primer piso ciudad satélite el barítono a ver atrasito atrasito de plazas satélites para la gente que está de esta zona atrasito esa es la cosa usted está ubicado aero yo vivo por aquí rápidamente nada más te quiero decir que me da mucho gusto que sigues casado con esta chica que conociste por tu mamá las mamás podemos ser celestinas claro que podemos y el que fue le dijo tú eres tú eres para mi hija voy acá voy acá rápido mira estoy preguntándome por ti hola chanique que gusto hola lucy oye en que parte de chapas viven ustedes en san cristobal de las casas ay tan bello a ver cuando me invitas a tu hotel pero ya cuando ponle fecha ya te esperamos es más tú sabes lo que deberías hacer chanique venir a hacer un programa aquí tienes con tu equipo es un programa y te metes un fin de semana aquí muerte risa nos va a encantar cuando quieras te esperamos pero felices lo vamos a organizar por lo pronto la fecha del concierto de mi querido Daniel Herrera es de este jueves en 8 a las 8 de la noche en el barítono en la satélite gracias mi amor me encanta cántame este cachito con el que entraste antes de que nos vayamos por mil razones quiero contarles la linda historia de una mujer la que sus labios eran tan dulces que cada beso parecía miel las mariposas se le posaban en su boquita para beber el suave néctar de aquella boca la más preciosa que pueda ver ahí está los labios y esta mujer es mi mujer así es te quiero mucho Daniel Herrera gracias a Artemio Sánchez gracias a Paola a mi Jerry a Ara a todo el equipo presencial que está ahí desde Radio Fórmula y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo y felicidades a Alejandra Marcela que hoy es su cumpleaños happy birthday to you te quiero mucho hasta mañana que Dios me los bendiga